Bueno, entonces, mis estimados, vamos a continuar esta exploración sobre los movimientos aprendizos o alteraciones principalmente sobre las apraxias, ¿no? Cuando hablamos, recuerden que A significa ausencia o déficit o alteración en una función debido a un daño cerebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de ver las apraxias debemos hablar de qué son las praxias. Entonces, las praxias serían acciones, acciones que implican conjuntos motores diversos, ¿sí? No son movimientos simples, no son reflejos, que son movimientos que se aprenden socialmente, que tienen un significado social, que son movimientos que aprendimos con esfuerzo, con esfuerzo atencional, que aprendimos a través de la interacción con otras personas, y con un foco atencional alto, ¿no? Entonces, sería un proceso psicológico superior que permite la ejecución de secuencias motoras aprendidas, ¿no? Por lo general, todas estas secuencias son intencionales, quiere decir que están dirigidas a alcanzar un objetivo social, ¿sí? Entonces, son tareas que tienen objetivos. Y se desencadenan, por lo general, por señales exógenas o endógenas, es decir, por órdenes verbales, por intenciones, por motivaciones o por el contexto, ¿sí? Bueno, en la gran mayoría de estas, pues, las praxias pueden ser ejecutadas de forma voluntaria y se pueden verbalizar. Es un conocimiento accesible a través de la verbalización, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando se altera? Entonces, veamos el caso de una alteración en una, de este movimiento. Necesito que alguien que me ayude a leer. Una persona. Sara, cuéntame, dale. Bien, viene la diapositiva. ¿Listo, Sara? Ok. Aunque el señor J.F., un fotógrafo de 48 años, acaba de sufrir un accidente cerebrovascular grave que le ha dañado gran parte del lóbulo parital izquierdo, aún es un hombre agradable, divertido y simpático. Si un orólogo, el Dr. R., nos presentó al señor J. y se presentó en una silla frente a la sala. Señor J., ¿puedes mostrarnos cómo nos saludaría con gestos? Preguntó el Dr. R. El paciente hizo un movimiento torpe con la mano derecha y sonrió como queriendo disculparse. Mantenga el dedo índice así, dijo el Dr. R., señalando al techo. El señor J. mantuvo alzada la mano, pronunció los labios y con un gesto de determinación en la cara apretó y aflojó el puño. Estaba claro que trataba con dificultad de señalar con el dedo índice, pero no podía moverlo sin mover los otros dedos. Muy bien. ¿Nadie más le ha levantado la mano, no? Sí, ya voy. ¿Puedes mantener la mano así? Preguntó el Dr. R., que mantenía la suya delante de él con la palma mirando al suelo. El señor J. le miró y con esfuerzo evidente copió el movimiento. Eso está bien, ahora giré la mano. El señor J. gruñó y empezó a golpearse el muslo con la mano. Parecía como si estuviera tratando de realizar el movimiento solicitado, pero llegaba otro equivocado en su lugar. El Dr. R. sujetó la mano del Sr. J. y con gran esfuerzo, el Sr. J. era un hombre fuerte, la giró. Bien, ahora vuelve a girarla. El Sr. J. empezó a golpearse el muslo con el dorso de la mano. Varias veces el Dr. R. le ayudó a girar la mano, pero a pesar de sus esfuerzos, el Sr. J. fue incapaz de hacerlo por sí mismo. Parecía tener muy poco control sobre sus movimientos. El Dr. R. se dirigió al resto de nosotros. Pueden ver que la praxia del Sr. J. es acentuada, pero ahora miren esto. Ya ahorita miramos esto. Por ahora, ¿qué podemos decir de lo que hemos visto acá en este caso? Sobre este tipo de praxia. O sea, si ustedes fueran neuropsicólogos, ¿qué podrían comenzar a observar ya con lo que se ha observado acá? Cualquier persona que participe. Bueno, Sara de nuevo. Pues, cuando lo estaba leyendo me di cuenta que era contralateral. O sea, que él dijo como que el daño fue en el izquierdo, pero entonces lo que le estaba teniendo dificultades en mover era mucho en la mano derecha. Entonces puede haber una mayor afectación del hemicuerpo contralateral. Aunque pueden afectarse los dos semicuerpos. Eso no es necesario. ¿Qué más se puede decir? No solamente las traxias, muchachos. En general, de la vida intelectual, cognitiva, afectiva. Lo que hemos visto a través del curso, que ya hemos visto casi toda la exploración neuropsicológica. ¿Qué se puede decir de este paciente? Cuéntame, Daniela. ¿Qué comprende lo que le están diciendo? O sea, si hay comprensión en las orientaciones o indicaciones que le da, pues en este caso, el neuropsicólogo, pero falla hasta ejecutarlas. Bien, muy bien. Pero entonces vamos a desglosar un poquito con más calma lo que tú me dices de que él comprende, ¿no? Cuando tú me dices que él comprende, quiere decir que qué funciones están más o menos funcionando bien. Las del lenguaje, las funciones de comprensión del lenguaje. Funciones lingüísticas asociadas a la comprensión semántica están ok. Sí, y no hay problemas sensoriales lingüísticos. Pablo, cuéntame qué más se puede decir a partir de eso, de que él comprenda lo que se le está indicando. Pues yo iba a hablar de la memoria inmediata, que es literalmente pues lo que le están diciendo. El movimiento que vas a ejecutar es este. Sí, eso por un lado. Es que incluso no vería alteraciones nésicas tampoco. Aparentemente no hay alteraciones en su memoria a corto plazo, inmediata, sensorial. Muy bien. ¿Qué más se puede decir del señor? Daniel. También, bueno, respecto a lo que decía Sara Daniela, que digamos pues no tiene problemas atencionales, así que se puedan notar a primera vista, ¿no? Pues digamos que él enfoca bien la atención respecto a lo que se pide, entonces no habría problemas por ese lado. Problemas atencionales, o sea, recuerda que la atención no es una cosa, o sea, tenemos que hablar de al menos de los tres tipos de atención, ¿no? Cuando hablemos siempre que hablemos de atención. Entonces, ¿el señor está alerta? O sea, parece que no está confuso ni tiene problemas en su estado de alerta, ¿cierto? Tampoco tiene problemas de orientación atencional, o sea, aparentemente, por lo que podemos sospechar, él puede dirigir sus sentidos hacia diferentes aspectos del mundo. O sea, eso tampoco explicaría su incapacidad de ejecutar una acción. Y aparentemente puede también controlar su atención, ¿sí? A nivel de percepción del mundo y de sí mismo, ¿qué podemos decir? ¿Cualquier persona? Pues, creo yo que es buena, ¿no? O sea, él logra entender y comprender dónde está parado, quién es el que está al frente, como, pues, no sabemos el entorno, pero, pues, se supondría que sí. Y como que él mismo se da cuenta de los errores que él comete. Eso, 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 Andrea. O sea, ya quería dirigirlos. Entonces, no hay, ¿cuál es la palabra? Cuando tú te das cuenta de tus errores, ¿no tienes? Anosia. Anosia, ¿cierto? En este caso, hay algunos casos que pueden tener algún grado, pero por lo general no hay anosia, anosia. Esto genera un cambio completamente relevante, o sea, esto es un hito relevante para la rehabilitación, ¿sí? Si tú te das cuenta de uno de los errores. Muy bien, listo. Entonces, vean que acá ya vemos varios de los principios básicos para poder diagnosticar apraxia, ¿no? Y es que no hayan alteraciones atencionales, sensoriales, lingüísticas, motoras, que expliquen la deficiencia. Muy bien, otra persona que me quiera ayudar. Andrea, ya que estabas hablando. Dale, lee, por favor. Ya. Se volvió al señor J. ¿Se puede quitar las gafas? El señor J alcanzó las gafas, agarró las patillas y suavemente se las quitó. Bien, ahora vuelva a ponérselas. Lo hizo así. El doctor R preguntó entonces, ¿sabe lo que es un martillo? Seguro. Contestó el señor J. Muy bien, ¿nos mostraría cómo utilizarlo? El señor J se miró la mano y después empezó a golpearse con ella el muslo, como había hecho antes. Muy bien, puede tender en detenerse. El señor J continuó golpeándose el muslo cada vez más fuerte. Deténgase, es suficiente. Con gran esfuerzo, el señor J dejó finalmente de hacer los movimientos. Bien, bien, para él. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Él puede ejecutar movimientos que son automáticos, como ponerse y quitarse las gafas, y movimientos guiados por el objeto, como las gafas. No tiene problemas de memoria semántica, porque sabe que es un martillo. Y podría comparar un martillo, agruparlo con otras, o sea, hacer categorizaciones de herramientas, ¿cierto? O de objetos. Sí, con todo. Vamos a ver qué pasa. Sigue, André, leyendo acá. Colocó un bloque de madera ahí. Ya. Ahora intentemos esto, dijo el doctor R. Se colocó un bloque de madera sobre la mesa delante del señor J y le dio un martillo y un clavo. ¿Puede clavar el clavo en la madera? El señor J sujetó el clavo erguido con los dedos de la mano izquierda, agarró el martillo con la derecha y con destreza introdujo el clavo en la madera. Después de que el señor J se hubiera ido, el doctor R dijo, el problema del señor J no es que no pueda realizar movimientos con destreza, sino que no pueda hacerlos cuando se lo pedimos. Puede manipular sus gafas y utilizar un martillo, pero no puede hacer incluso el movimiento voluntario más simple fuera de contexto. Notaron que gesticuló cuando se lo presenté, aunque no pudo hacerlo cuando le pedí que nos saludara con gestos. Admitimos humildemente que no habíamos sido tan observadores. El movimiento fue un automático que había aprendido hace años y lo desencadenó el hecho de encontrarse con otras personas. El lóbulo parital izquierdo participa en el control de los movimientos, especialmente en las secuencias de movimientos, que no están dictados por el contexto. De este modo, para él es casi imposible seguir órdenes verbales que le indiquen realizar movimientos arbitrarios. Muy bien, gracias. Yo creo que esto es un extracto de, esto está en el libro, si no estoy mal, en uno de, ay, se me olvidó el nombre de este, no me acuerdo, la nombre. Sí, pero he extraído uno de los libros que ustedes tienen en la carpeta. Muy bien. Bien, entonces, aquí este caso me parece muy ilustrativo para comenzar a entender y algunas cosas que ya habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Y están relacionadas sobre las características de las apraxias y su dificultad para evaluarlas, ¿no? Entonces, las apraxias serán, es de las limitaciones neuropsicológicas, de los síndromes neuropsicológicos menos discapacitantes, porque en el contexto real, en la vida cotidiana, no se ve tan afectada la conducta o la función cognitiva o la realización de tareas, a menos de que se nos pida que representemos un movimiento de forma, o sea, que sin el objeto, ¿no? O sea, por lo general, el uso automático que hacemos cotidianamente de objetos no suele verse alterado, ¿sí? Entonces, pero pues van a haber errores, problemas cuando te dicen, hey, ven, ¿cómo hiciste tal cosa? Cuando tienes que acceder a el conocimiento de cómo se hace algo o cómo hiciste algo, ¿no? Sin el objeto, de forma, por la orden verbal, con la intención que uno quiera hacerlo o con el imitativamente, ¿no? Pueden haber grados variables de afectación, no todo el mundo tiene una afectación tan grande como este paciente, pueden haber algunos con mayor afectación, con menor afectación, puede ir acompañado de otras alteraciones, puede ir acompañado de afasia en diferentes grados, puede ir acompañado de diferentes tipos de afasia, puede ir acompañado de diferentes tipos de parálisis y de alteraciones sensoriales, ¿no? Entonces, para que veamos esto. Bien, ¿algo que quieran agregar sobre el caso? ¿Alguna pregunta sobre el caso? No, bueno. Dime, Sonia. Sofía, digo, qué pena. Sí, Diego, es que me falló un poquito el internet, pero es que no lo entendí muy bien. Él se seguía, o sea, cuando le dijeron que hiciera como martillando la pierna, ¿él se siguió pegando? No, ya. O sea, ¿siguió haciendo esa acción, aunque le dijeron que parara? No, él paró, él paró. Paró, pero entonces él hacía eso, era más por frustración, ¿no? Él se golpeaba la pierna como frustración de que no podía hacer las otras acciones. Ah, ok, ok. Sí. Bien. Claro, esto puede generar también otros problemas de tipo emocionales, ¿no? Si tú no puedes hacer una tarea tan simple como decir cómo se despide uno, pues esto puede generar un impacto grande en una persona más si tiene, si ha tenido un gran desempeño cognitivo a lo largo de su vida, ¿no? Que es el problema con la mayoría de los síndromes que no generan anosognosia, que impactan gravemente el componente emocional y social de las personas. Bueno, entonces, en general las apraxias son desintegraciones o limitaciones en la realización de las acciones voluntarias debidas a un daño cerebral, ¿sí? Es diferente a las dispraxias que serían alteraciones en la adquisición de estos planes motores. Pero acá los correlatos neuronales y un poco la interpretación de apraxia y dispraxia es diferente, ¿no? Porque en uno, o sea, una cosa es perder una función que se había adquirido porque no la puedes, o sea, una cosa es no poder saber cómo se hace una acción, pudiéndola hacer con el objeto. Otra cosa diferente es no poder aprender a hacer la acción, ¿no? Yo creo que ahí se están hablando de dos funciones muy diferentes, ¿sí? Que muchas veces se confunden. Las apraxias y las dispraxias, ¿sí? Bien, la incapacidad de ejecutar, entonces también es una incapacidad, como le hemos ya hablado, para ejecutar de forma apropiada una destrezabilidad motora aprendida, ¿sí? Ejecutarla de forma voluntaria y bajo la orden verbal o bajo la intención de hacerlo, ¿sí? No debería haber alteraciones osteomusculares, no es un problema periférico, ¿sí? No es una alteración, de nuevo, en el tono muscular, no hay una parálisis ni de tipo central ni de tipo periférica, o sea, ni espástica ni flácida. No es, se debe al daño cerebral, no es un producto de una deficiencia de aprendizaje, no es explicada por fallas atencionales, sensoriales, perceptuales, lingüísticas, nésicas o ejecutivas, ¿sí? O sea, la alteración en la incapacidad de ejecución no es porque no entienda, sino es porque no logra acceder a la representación de cómo se debería hacer el movimiento, ¿sí? Aunque, en muchos casos, principalmente en los casos de lesiones grandes o de demencias, puede ir acompañado de algunas de estas alteraciones, particularmente alteraciones lingüísticas, ¿sí? Es lo más frecuente, y ejecutivas. O sea, es frecuente que en síndromes, dice ejecutivos, o en afasias, hayan también apraxias. Y si en el caso del control de las apraxias espaciales o visuales, o, ¿sí? Oculares, también es típica que aparezca también con agnosias. Bueno. Se ha propuesto, de acuerdo con algunos trabajos, principalmente de Damasio, que pueden haber cuatro manifestaciones clínicas en las apraxias. Es decir, lo podemos ver en cuatro tipos de deficiencias. Uno, fallas para realizar una acción ante una orden verbal. O sea, cuando yo les digo, por favor, haz como si fueras a hacer roscas. Sí, entonces, todos yo creo que saben hacer roscas. Fallas en la imitación, ¿sí? ¿Cómo se martilla? Utilizar para realizar un movimiento como respuesta a un objeto, ¿no? O sea, tienes un objeto y no sabes bien cómo usarlo, que no es lo más frecuente. O sea, en todos pueden haber grados variables de estas afectaciones. No quiere decir que en todos los casos de afasia, de apraxia, digo, se afecten todas gravemente. No pueden haber grados variables de algunas de estas. O de todas. Fallas en el uso de objetos cotidianos. Entonces, cuando se alteran las tres y las cuatro, por lo general, van a generar mayor afectación en la vida cotidiana. Cuando solo se afecta la uno y la dos, que son los casos típicos, van a haber menor afectación de la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Se estima que un tercio de los pacientes con apraxias, digo, con lesiones del hemisferio izquierdo, pueden generar grados variables de apraxias. ¿Sí? Adicionalmente, mejoran cuando tienen que ejecutar los movimientos con objetos. Y muchas veces, ya le hemos hablado, está tan inconcluso, no sé por qué, la apraxia puede pasar inadvertida, dado que puede ser más una afectación para imaginar los movimientos o para hacerlos ante órdenes de imitación. Entonces, por lo tanto, con el objeto y en la vida cotidiana, puede, si no está tan afectado, entonces puede haber una menor afectación. ¿Sí? Estos son algunos de los circuitos que ya hemos hablado, que participan en el control motor y que pueden estar afectados por las apraxias. Acá estarían los componentes corticales de los que hemos hablado y aquí estarían los tractos que estarían vinculados, ¿no? Entonces, cuerpo calloso, algunos fascículos longitudinal superior, ciclo arqueado también en alguna medida, ¿sí? Pronto occipital, bueno, diferentes fascículos. Bien. El tema de las apraxias es uno de los temas un poco más controversiales, menos tratados y más confusos y más complicados para entenderlos, ¿no? Dado que la literatura no es tan robusta, no hay tantos casos, no se afecta tanto la vida cotidiana a las personas y las clasificaciones, la mayoría de las clasificaciones típicas como apraxia ideomotora ideacional, que es la clasificación clásica ortodoxa, es una clasificación bastante, bastante antigua. Los modelos, incluso los modelos cognitivos, los modelos para explicarlos, son modelos, incluso algunos de ellos que tienen más de 100 años, como modelo de Lippmann, ¿no? Lippmann fue un estudiante de Wernick, entonces, imaginen ustedes, esto fue por allá de los años 20, del siglo XX, ¿sí? Esta es la clasificación que ustedes pueden encontrar en el libro de Ardila, ¿sí? El libro de Ardila creo que es del 2019, si no estoy mal, y es una clasificación, pues, Ardila trabajó bastante con apraxias, que según su experiencia recoge varios de los elementos consensuales y convencionales de las apraxias, ¿sí? Entonces, tenemos algunas motoras, se las divide en dos categorías grandes, que serían las motoras espaciales, aunque las espaciales se puede discutir si son apraxias propiamente dichas, o si son más alteraciones de tipo nócicas, ¿sí? Porque en su mayoría van acompañados también de las diagnoses, ¿sí? Entonces, bien, también, y por ejemplo, la apraxia del vestir muchas veces también puede ir acompañada de alteraciones de la representación del esquema corporal y autotropognosias y otro tipo de alteraciones de osomatognosias, ¿sí? Bien, en cuanto a las motoras, que son las clásicas, las convencionales, de las que más, de las que más se habla, entonces, es las divide en bilaterales y unilaterales, ¿sí? Dentro de las bilaterales, ah, bueno, y también las divide de acuerdo a el grupo muscular o corporal, mejor, el grupo corporal, que debe realizar las acciones, ¿sí? Entonces, si las acciones son con las extremidades, pues tendremos las dos típicas, ¿no? De las extremidades superiores y de la marcha, o de las extremidades inferiores, y también tenemos de la cara, del lenguaje, ¿sí? Bueno, de las extremidades tenemos las bilaterales y las unilaterales, ahora sí. Dentro de las bilaterales estarían las ideomotoras, que serían más de las extremidades superiores e inferiores y de la marcha, y la ideacional, que ya vamos a explicar cada una de estas, ¿no? Bueno, de las unilaterales, él propone la apraxia cinética, que para muchos autores no es una apraxia, sino es un trastorno neurológico, ¿sí? Esto, pues, es un problema ahí más de tipo conceptual. La simpática y la callosa, ¿sí? La más consensual y la que más también es literatura es de la apraxia callosa. Estas casi no se usan, estas categorías cinética y simpática. De la cara, la bucofacial y la ocular, y la del lenguaje, que para muchos no debería ser una apraxia, sino más una afasia, pero bueno, o síntomas afásicos. O sea, ahí es donde las categorías colapsan o se entrecruzan. Comencemos a hablar de las apraxias de las extremidades, ¿sí? Esa es la categoría global, más global de las apraxias. Esa es la mayoría de los casos reportados, ¿sí? Y, en últimas, vemos acá, pues, problemas. Vean, acá está el neuropsicólogo haciendo gestos y le pide a la paciente que tenga que imitarlos, ¿no? La paciente tiene una parálisis, si vemos aquí, de su brazo derecho. Entonces, por lo tanto, realiza los gestos con la mano izquierda, ¿sí? Se espera que la lesión, entonces, de ella... No sé si aquí está invertida la imagen o algo así, si sea de otro miembro. Sí, entonces, no se puede decir bien dónde sea la lesión. O sea, no sé, en realidad, qué brazo sea el que está usando, porque muchas imágenes muchas veces están invertidas, ¿no? Muy bien. Entonces, por lo general, la incapacidad acá es una incapacidad para realizar movimientos con precisión. O sea, entonces, hay fallas. Muchas veces realiza, pero con bastante dificultad y errores, ¿sí? Pueden haber fallas en la gesticulación, en limitar, en utilizar los instrumentos, los objetos. Bien. ¿Cómo se evalúan este tipo de apraxes de las extremidades? Pues suelen evaluarse con este tipo de movimientos que ya ustedes hicieron con los que ustedes hicieron el taller, ¿no? Que son movimientos con significados, movimientos insignificados, movimientos que pueden ser reflexivos, no reflexivos. Es decir, movimientos con significado, pues que tienen un significado social, como está acá, ante la orden verbal o ante la imitación, transitivos e intransitivos. Es decir, que si se implican el propio cuerpo o si implican el uso de un objeto. O sea, están referidos más al uso de un objeto. Con el objeto, sin el objeto. ¿Sí? Y aquí hay varios tipos de movimientos que pueden ustedes pedir a las personas que realicen o que imiten. Bueno. Entonces, de las apraxias de las extremidades, principalmente con las extremidades superiores, más típicas, pues tenemos la apraxia ideomotora. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, entonces acá se le dice, haga como si fuera a abrir una puerta. La señora esta, la señora es famosísima. Es el video más antiguo y más típico que existe de casos de apraxia. ¿Sí? Famosísima, digo, en los tipos de los videos, ¿no? Porque todo el mundo los usa para sus clases. Entonces se pierde y en los libros está y demás. Entonces se pierde la capacidad de hacer acciones transitivas. O sea, puede perderse la capacidad de hacer acciones que lleven o de haber deficiencias el uso de objetos. Se puede desintegrar también la selección requerida para su movimiento. Se ejecuten correctamente como acá. Se puede, pueden haber mayores dificultades para hacer, para entender, para hacer un gesto. ¿Sí? Que implique, pues, comprender muy bien cómo se realiza una tarea. O sea, se comprende la tarea, pero no se puede realizar el gesto. Y la mayoría de las fallas es cuando no hay objeto, ¿no? Entonces, pueden haber fallas también con objeto, pero las fallas suelen ser más graves cuando no se tiene el objeto, el apoyo visual. ¿Sí? O cuando, y en algunos casos, cuando se debe imitar. Los casos más típicos y prototípicos de apraxias. ¿Bien? Y, bueno, eso es lo que hemos visto. Entonces, por lo general, se evalúa, entonces, las praxias y con significado, gestos expresivos. Puede ser con la boca y demás. Realizar gestos, entonces, afectación en la realización de gestos, decir adiós, agitir la mano, haga el saludo militar, etc. Este es desde Barcelona, se me estimuló. Ah, no, el de Luria. Este es de la evaluación neuropsicológica de Luria. Bien. Y gestos que imitan la utilización de objetos. Son diferentes gestos que se pueden usar. No reflexivos, ya que no están dirigidos al propio cuerpo. Bien. Entonces, la praxia biomotora, podemos ver problemas perseverativos, es decir, se sigue cometiendo el mismo error, a pesar de que la persona se da cuenta de que está ejecutándolo mal. ¿Sí? Alteraciones en el inicio y secuencia de los movimientos correctos. Pueden hacer alteraciones espaciales para ubicar el grupo muscular, la mano, y de la orientación espacial con respecto al contexto. Y por lo general, se deben a lesiones del lóbulo parietal posterior, muchas veces inferior, incluyendo el giro angular y supramarginal, del giro frontal medial, del giro frontal inferior, del giro temporal superior posterior, en la ínsula pueden haber daños, y por lo general en el hemisferio izquierdo, aunque hay varios casos reportados de apraxia con daños en el hemisferio derecho. Muchas veces cuando se presentan lesiones en el hemisferio derecho, y se adquiere algo que se conoce como apraxia cruzada, que es una incapacidad para realizar las acciones con el miembro contralateral, y pues está asociado. Esto tiene que ver muchas veces con personas que tienen dominancia manual contraria, o que tienen otros tipos de desarrollos. Bien, cuando lo vemos, esto es como una revisión en términos de cuáles son los daños cerebrales más típicos en las personas que reportan apraxias, y vemos que en muchos casos, pues hemisferio izquierdo y todo este componente dorsal, también perisilviano e incluso también parietal posterior, ¿no? Más posterior, inferior. Y también áreas subcorticales que incluyen la ínsula y los ganglios basales. Y gran parte de los tractos, ¿no? Que están acá implicados. Bueno, en el caso de la apraxia de la marcha, pues sería una apraxia de los miembros inferiores principalmente, donde hay una incapacidad para mover de forma correcta los miembros inferiores, como son las piernas, ¿sí? Muchas veces no se sabe cómo iniciar o secuenciar los movimientos para caminar. Puede haber marcha involuntaria, pero se tiene más dificultad cuando la marcha debe ser voluntaria y se debe prestar atención a cómo moverse. ¿Sí? Puede también afectarse, suelen afectarse otros movimientos que implican en la parte inferior del tronco, como sentarse o patear una pelota. ¿Sí? Y los movimientos no son atáxicos y no son debidos a daño cerebeloso. Entonces aquí vemos varios casos de apraxia de la marcha. En la apraxia diacional, esta es una de las familias o de los conceptos o de los síndromes un poco más difusos y con mayor... Aquí no encuentran varios tipos de acepciones. Ardila habla de dos acepciones de apraxia diacional típicas, que es una acepción conceptual, como una apraxia conceptual, o que algunos otros pueden llamar una agnosia para el uso de objetos. Y es que se pierde el concepto de cómo se usan los objetos, ¿sí? Sin llegar a ser una... Una demencia semántica. Entonces, y la otra acepción, o sea, no se sabe, por ejemplo, cómo se usa el cepillo, ¿sí? Entonces, o cogen el cepillo de dientes para peinarse, ¿sí? Entonces es más una alteración en ajustar adecuadamente el objeto con su uso, ¿sí? Entonces se confunde el uso del objeto. La acepción más típica o más reconocida que la mayoría de las personas usan cuando hablan de apraxia ideacional es una falla o errores o incapacidades o limitaciones, ¿sí? Para articular secuencias de objetos, de acción, para una acción más compleja, ¿no? Secuencia de acciones en una acción más compleja, ¿no? Es, por ejemplo, lo que hacíamos para prender una vela, ¿sí? O para encender un cigarrillo, escribir, o sea, meter una carta en un sobre que ya no se usa, entonces por eso ya no se usa la elaboración, porque pocos de ustedes usarán cartas y las meterán en sobres, usar el celular, usar objetos, prepararse una taza de café, servirse jugo desde una jarra en un vaso, ¿sí? Es un tipo de acciones que implican varias acciones mucho más simples, pueden verse afectadas y se usan de forma inadecuada las acciones, o sea, se pierde la capacidad, no se pierde la acción individual, o sea, cada acción individual, como coger la jarra, voltearla, sino se pierde la secuencialidad. Entonces, primero, se, no sé, por ejemplo, se toma la jarra antes de tomar el vaso, entonces pues no lo puedes hacer porque no puedes servir jugo si no tienes el vaso, algo así por el estilo, ¿no? Y las lesiones pueden ser diferentes tipos de lesiones, pueden ser lesiones que impliquen el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, subcorticales, bilaterales, derechas, lesiones un poco más difusas, y suele ir acompañada también de otras alteraciones neuropsicológicas. La, hay que ver, no sé, ¿hay preguntas? Pablo, cuéntame. Hola, profe, ¿yo ya enciendo la cámara? Dale, dale. Creo que ya, creo. Bueno, lo que pasa es que yo tenía una duda, profe, respecto a la apraxia de la marcha que veíamos, porque veíamos que por definición las apraxias se refieren sobre todo a movimientos voluntarios, y en todo caso, como ven estos videitos que nos alcanzaste a mostrar, pues las personas efectivamente con mucha dificultad, pues logran desplazarse, y aunque otra vez las apraxias pues no son de estas condiciones con mayor incapacidad, pues quería preguntarte primero, ¿cómo se ejecutan acciones como la de caminar literalmente en esta apraxia? Si se refiere entonces únicamente al acto, cuando es involuntario las personas caminan, y por orden verbal ya no lo hacen, y en todo caso, pues con base en eso, ¿cuál sería el pronóstico o el tratamiento? Sí, esos son los casos en los cuales el concepto como que falla, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos que se diagnostican a apraxia de la marcha, también hay alteradas, o sea, está la marcha alterada de forma voluntaria e involuntaria, ¿sí? Y no es el producto de un daño, y no es el producto de un daño motor per se, sino de cómo se están secuenciando las acciones de la marcha, ¿sí? Entonces, ahí es donde muchas veces el significado global de la palabra apraxia ya no como que se difumina, comienza a colapsar en algunos tipos de apraxias puntuales, y eso pasa para muchos tipos puntuales de apraxias, las apraxias orales, las dispraxias orofaciales, ¿sí? Las apraxias oculares ya no comparten como tal tan precisamente esa definición de qué son, ¿sí? Entonces, es una definición que se aplica mucho más o con mayor rigor a las apraxias idiomotoras de las extremidades superiores. Vale, gracias, profe. Entonces, ahí sí es donde, pues, el diagnóstico, muchas personas diagnosticadas puede ser que también tengan fallas en la marcha involuntaria, o sea, la marcha automática. ¿Dale, Pablo? Sí, profe, gracias. Bien. Problemas, bueno, la apraxia callosa es un síndrome que suele ser más referido y hay pocos reportes, no hay tantos reportes como uno quisiera, ¿sí? Se debe a daños en el cuerpo calloso, como su nombre lo dice, y era uno de los síntomas típicos del síndrome de desconexión. El síndrome de desconexión fue algo estudiado por Respervia hace mucho tiempo y luego por Gatsaniga, y era un síndrome que se adquiría por una lesión, por una cirugía, una neurocirugía, una callosotomía, o sea, se cortaba el cuerpo calloso. Y ustedes se preguntan, pero ¿para qué carajos uno le va a cortar el cuerpo calloso a una persona? Pues uno le cortaban para tratar las epilepsias, ¿no? O sea, recuerden que muchos de los que sabemos de neuropsicología son por daños cerebrales que se hacen para tratar epilepsias. O sea, se rebanan pedazos de cerebro, se cortan, se conexiones, se extraen, ¿sí? Como el paciente H&M para tratar, porque, pues, necesitan sacar el tejido que está generando la epilepsia o aislar el desorden fisiológico a un hemisferio que no se propague al otro y para que no hayan convulsiones. Entonces, por eso se cortaba el cuerpo calloso, ¿sí? Y cuando se cortaba el cuerpo calloso, muchas de esas personas tenían conductas extrañas, bizarras, como las apraxias de tipo calloso, que son un poco extrañas, o como los síndromes, también alteraciones perceptuales, donde, pues, no sabían lo que, o sea, no podían hablar verbalmente lo que percibían con el ojo izquierdo, pero sí podían hacer acciones dirigidas hacia ese semicampo o en una cantidad de cosas. Entonces, eso dio lugar a una cantidad de teorías sobre la conciencia, de si tenemos varias conciencias en nuestra cabeza, de qué es el yo, de una cantidad de cosas así por el estilo, ¿no? Porque para una persona con síndrome de desconexión parecería que fueran dos yo, ¿no? Un yo izquierdo y un yo derecho con funciones asimétricas, pero bueno. Esas son cosas un poco más raras de laboratorio y en este caso de síndromes súper extraños. Ya con respecto a la práctica callosa, básicamente el síntoma típico es que no hay fallas graves para realizar gestos o movimientos ante una orden, con la mano izquierda, ante una orden verbal, ¿sí? Entonces, dado que el hemisferio derecho es el que organiza y produce los movimientos en su mayoría de la mano izquierda, ¿sí? Y los componentes de comprensión verbal son realizados principalmente en la mayoría de las personas diestras y lectoescritoras con el hemisferio izquierdo y si no hay comunicación entre el derecho, coordina la mano izquierda, ¿cierto? Y si no hay comunicación entre los dos, pues tú comprendes la orden, pero no la puedes ejecutar porque no hay una comunicación hacia el hemisferio derecho para que ejecute la orden, ¿sí? Y estas personas, pues, no deberían tener problemas en la manipulación de objetos, ni en la imitación, ni en su vida cotidiana. Solamente tendrán problemas cuando verbalmente quieren hacer algo con su mano izquierda o cuando alguien les dice que hagan algo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, entonces, el hemisferio derecho va a controlar la mano izquierda, ¿no? Entonces, ellos, yo le digo, con su mano izquierda, haga la señal de adiós, ¿cierto? Entonces, ellos, si es una persona diestra, por lo general, y lectoescritora, entonces tendrá, se espera que tenga una dominancia hemisférica para el lenguaje, una simetría hemisférica por el lenguaje más izquierdo, entonces, gran parte de los procesos de comprensión las hará con el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, ella, ah, bueno, tú quieres que haga la señal de adiós, ¿sí? Con la mano izquierda, no hay ningún problema. Entonces, manda la orden, pero acá no pasa, porque hay un corte, y entonces, cuando la quiere hacer, no la puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay cómo enviar la señal hacia el hemisferio derecho para que haga la señal de adiós. ¿Sí? O dice, ah, yo quiero hacer tal cosa. Entonces, lo quiere hacer, se envía las órdenes y la mano izquierda no le va a hacer caso. Era típico ver en este caso, y eso se prestó, pues, algo, unos tipos de síndromes raros, como una mano extraña, o algo así por el destino, que una mano hacía una cosa y la otra mano hacía lo contrario, ¿no? Entonces, mientras una mano abrotonaba los botones, la otra lo desabrotonaba, ¿no? Pero por daño cerebral, esto no quiere decir que hay personas que lo hacen, ¿no? Que con una mano hacen una cosa y con otra. Eso no es indecisión, esto es por daño cerebral. ¿Listo? No todas las personas con síndrome de desconexión lo tenían, no siempre se tenía, y era más, y esto se remitía en la medida en que el cerebro se reorganizaba y generaba rutas alternas para la comunicación interhemisférica. Bien. La apraxia bucofacial, hasta aquí está claro la apraxia callosa, ¿sí? Alguien me preguntaba en la clase pasada de que la diferencia entre apraxia callosa y apraxia, creo que le entendía algo así como disociativa. En realidad, no encontré por ningún lado a qué se referían con eso de apraxia disociativa. Entonces, no sé quién es la pregunta, si quieren contarme. ¿Quién es? No, ninguno, no, ¿quién es la pregunta? No me acuerdo quién le hizo. ¿Cuáles me dicen? En la apraxia bucofacial, pues básicamente hay una alteración, una dificultad, ¿sí? para realizar de forma voluntaria los movimientos con la boca, enviar un beso, sacar la lengua, ¿sí? Decir palabras, bueno, con la boca o con la fara que implican decir ciertas palabras de forma voluntaria. Estos movimientos por lo general no están referidos al lenguaje, o sea, el lenguaje no debería estar alterado, ¿sí? soplar por un, soplar una vela, ¿sí? absorber o soplar por un pitillo, cosas de por el estilo. Y, por lo general, se deben examinar, pues, si se pueden hacer con el objeto, si se hacen sin el, o si se pueden hacer o no sin el objeto, si se hacen ante la orden verbal y si se pueden hacer ante imitación para poder tener una evaluación más clara, ¿no? toser, oler, apagar un fósforo, funcionar a través de un pitillo, inflar. La apraxia oculomotora antes eran lo mismo, capacidad para realizar de forma voluntaria movimientos oculares, ¿sí? Muchas veces también se diagnostica o se ve en la literatura con una apraxia de la mirada, una apraxia óptica o una parálisis psíquica de la mirada, ¿sí? Y, y esto puede aparecer, recuerden, en el síndrome de Balint, ¿sí? Y también puede estar asociado a alteraciones atencionales como el síndrome de Balint y hipnósticas y hiperfectuales como la simultagnosia. Afecta muchísimo las tareas atencionales, principalmente las tareas de rastreo y búsqueda, porque tú no logras mover los ojos de forma voluntaria para hacer búsquedas, para hacer rastreos. La dientoscritura también se va a ver seriamente afectada, ¿sí? Incluso yo creo que hay una gran cantidad de diagnósticos de dispraxias o colomotoras, como en este caso. Tal vez no es el mismo sentido de la apraxia colomotora, sino se habla más como alteraciones en el seguimiento de objetos, en la coordinación de los movimientos de la cabeza con los movimientos de los ojos, ¿sí? Que afectan de forma enorme la interacción social, que afectan de forma enorme el aprendizaje lectoescritor, ¿no? Muchos de estos pueden incluso aparecer en trastornos del desarrollo como el autismo o como diferentes tipos de discapacidades intelectuales, ¿no? Bueno, puede ir acompañada de ataxia óptica, como lo dije anteriormente. La ataxia óptica sería como esta incapacidad para alcanzar objetos, dirigir las manos hacia los objetos a través de la visión. Y conformar el síndrome de Valente. En la ataxia del vestir, lo que tenemos es una alteración de cómo vestirse, de cómo ponerse las prendas de la ropa. Muchas veces puede ir acompañada una alteración en el conocimiento del cuerpo, o sea, una alteración de tipo somatognóstica, ¿sí? Y de la relación del cuerpo con los objetos, en el espacio, ¿sí? Por eso, pues, jardina la incluye entre las ataxias espaciales. La mayoría de las veces se debe más a lesiones posteriores, derechas, y por eso, pues, suele ir acompañado de otros tipos de agnosias. en la ataxia constructiva lo que vemos es una alteración pues para realizar ensamblajes, ya sea en 2D o en 3D, ¿sí? y también muchos, pues, no se critican si es una apraxia como tal o si es un desorden más de tipo perceptual o de la interacción entre la percepción y la acción, ¿no? Vamos a ver acá mayor cantidad de alteraciones, por ejemplo, en el dibujo de objetos, por ejemplo, miren, tenían que hacer este cubo y lo que termina siendo es esto, ¿sí? Copiar modelos, ensamblar objetos como para hacer un Lego, ¿sí? Vemos acá varios casos de apraxia constructiva, este es el modelo, vean cómo hace la copia diferentes pacientes, entonces hay grados variables de afectación. Esto puede llevar, esto yo lo he visto muchísimo también en diferentes tipos de dislexias y disgrafías, ¿sí? Que generan alteraciones en el aprendizaje también enorme, pues porque cómo aprendes tú a leer y escribir si no logras ensamblar las letras, juntarlas, estas alteraciones de tipo perceptual, de tipo práctico, en ruta principalmente dorsal, ¿sí? Y por lo general lo que yo he percibido en mi vida profesional y clínica es que suele estar acompañada de componentes extra piramidales, es decir, alteraciones del tono muscular, alteraciones en el freno, alteraciones en el cierre, hipertonía, entonces uno ve que cogen el lápiz con mucha fuerza, alteraciones en hacer la pinza, alteraciones, o sea, la figura de rey va a estar obviamente claramente alterada, alteraciones atencionales, pero no en términos de la orientación a atención, bueno, también la orientación atencional puede ser afectada, pero un poco más alteraciones en términos del control, ¿sí? Entonces, impulsividad, ¿sí? con una gran cantidad de problemas de comportamiento por comportamientos bizarros, exotipados, impulsivos, agresivos, etcétera. vemos acá también, vemos las dificultades, la desintegración de los componentes, ¿sí? Aquí la copia de la figura de rey, muchos, por ejemplo, lo que yo hice en muchos pacientes es que hacen cada figura por aparte, o sea, hacen el triángulo en un lado y no los pueden unir, no los pueden ensamblar. ¿Cómo se evalúa? Van a tener muchos problemas en el ensamblaje, por ejemplo, los cubos, hacer legos, bien. Y un poco un resumen de las evaluaciones, entonces, entonces, ¿cómo se le pide a la persona que hagan gestos o manipulen objetos de forma verbal o imitativamente, que pueden incluir una parte, una extremidad, las manos, las piernas, la cara o el tronco, ¿sí? Movimientos transitivos, intransitivos, reflexivos, no reflexivos, simbólicos, no simbólicos, con una sola parte del cuerpo, con otra parte del cuerpo, transitivo, intransitivo, quiere decir que con objeto, sin objeto, y reflexivos hacia uno mismo o no, ¿sí? Complejidad del acto motor, perfección de, también puede estar la complejidad del motor será afectada, entonces, se va a evaluar, se va a evaluar la perfección, la rapidez, los errores, la comprensión del movimiento, ¿sí? ¿cómo evaluar diferentes, las apraxis idomotoras, las ideatorias, constructivas, bueno, ¿saqué alguna pregunta, muchachos? Las van leyendo, entonces, alguien me pregunta en la clase pasa algo sobre la rehabilitación, yo, en la mayoría de los síndromes no les he hablado tanto de rehabilitación porque el tema de rehabilitación yo lo dejé para el final del curso, ¿sí? Porque la idea es que tengamos ya bastantes conocimientos sobre neuropsicología para pasar a hablar y discutir sobre rehabilitación, para darles anticipados diferentes síndromes que la rehabilitación básicamente, pues uno de los elementos principales de la rehabilitación es si hay comprensión o si hay conciencia de los déficits, ¿sí? Es el principio, es lo primero que debemos tener en cuenta en las apraxias, si la persona se está dando cuenta de los déficits o no. En la mayoría, en muchos de los casos de apraxias y si no son tan graves y no acompañadas de otras deficiencias graves como tipo de demencias o apraxias complicadas, las personas suelen darse cuenta de los déficits que están teniendo, entonces es mucho más fácil hacer la rehabilitación dado que se le dan consignas que la persona para que detecte, o sea, se le enseña a detectar de forma más eficiente su error y se le dan estrategias verbales que debe hacer para anticiparse, reducir o corregir los errores que está teniendo, por lo general cuando se va reorganizando el cerebro, baja la inflamación, los resultados son bastante buenos, las personas suelen tener bastantes resultados, claro, no van a tener un funcionamiento premórbido, esto nunca se logra, el funcionamiento premórbido, pero sí logra reducirse bastante la disfunción que logran tener. Muchos de los ejercicios consisten en entrenamiento de la función activada, perdida, ¿qué es el entrenamiento de la función perdida? es repetir, repetir, hacer ejercicios de repetición con lo que no puede hacer, ¿no? Una duda siempre con esto se generaliza, con las apraxias la generalización no es tan buena, o sea, pueden lograr otra vez acceder de forma voluntaria y hacer movimientos que se entrenan, pero los movimientos que no se entrenan, pues, no, entonces lo mejor es enseñarle a la persona a buscar estrategias compensatorias o estrategias que disminuyan la afectación, como el estrés, la ansiedad que le genera, ¿sí? Las estrategias compensatorias es otro tipo de recursos con otras habilidades cognitivas o con otros instrumentos del ambiente que le permitan alcanzar o ser funcional, pero como lo hemos dicho esto como no genera tanta disfunción en general la rehabilitación no es tan compleja, ¿sí? Otros tipos de apraxias y como entonces por cada entonces hay incluso manuales de rehabilitación por tipo de apraxia, ¿sí? Entonces para cada tipo de apraxia se realizan las tareas afectadas y la rehabilitación por lo general no es solamente el neuropsicólogo, debe incluir terapeuta ocupacional, debe incluir neurólogo y debe incluir muchas veces fisioterapeuta si hay otras alteraciones motoras. ¿Listo? ¿Una pregunta para cerrar el tema de apraxias? ¿Listo? Si no la saben, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta pero era detallera. Ya, ya. Lo que pasa es que no...